Por varios años en otros programas del ITC, he presentado diversos aspectos del impacto que tiene una disrupción y el cambio, evaluando su naturaleza e importancia y proponiendo muchas ideas de cómo aprender de nuestras propias experiencias para beneficiarnos de esta nueva realidad que nos envuelve ahora. La realidad es que tanto personas como organizaciones e inclusive países pueden ya sea ganar o perder de cualquier disrupción y cambio drástico, ya que no hay garantía de qué resultado se verá o será más probable ahora. La clave es nuestra agilidad organizacional. Para poder enfrentar las discontinuidades y retos constantes de hoy, los tomadores de decisiones y sus organizaciones necesitan reconocer y entender las fuentes de disrupción para poder desarrollar las destrezas y estrategias necesarias para lograr y mantener su éxito competitivo. Por lo tanto, en el primer módulo de este programa, me enfocaré a explicarles 12 tendencias principales que están y continuarán generando disrupción y reto a todas nuestras organizaciones y a sus directivos. Todas ellas representan dinámicas que las organizaciones y directivos deben atender con objeto de identificar lo que requieren hacer para salir adelante. En un segundo módulo, me enfocaré hacia el desarrollo de la agilidad requerida para reaccionar adecuadamente al ritmo de cambio rápido y consecuente disrupción que vivimos ahora. En este desigual contexto global, me referiré a las características de la agilidad organizacional que requiere cualquier persona, comunidad o país que busca el crecimiento y el logro. Un liderazgo orientado globalmente es es esencial en todos los casos. Los invito a participar en este oportuno, motivante y muy útil programa deseando que lo que aprendan eleven sus niveles de éxito al enfrentar las disrupciones y cambios del caótico mundo que todos compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!